Leonardo Silva Revisorio 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 Aprendimos a amar desde una raíz rota. Quiero hacerles una invitación. Quiero que viajemos al pasado. Tenemos unos 10, 12 años. Estamos pensando en nuestro futuro romántico. Si fueran como yo, la historia va más o menos así. Cuando yo era niña pensaba que cuando tuviese un novio, porque de novia ni hablar, este iba a ser un amor fulminante, mágico y eterno. Nos amaríamos con locura. Él sería solamente mío y yo sería exclusivamente de él. Sí, nos amaríamos con locura y fulminantemente, como dije, pero también pelearíamos muy, muy, muy fuerte. Según alguna de esas peleas, en cualquiera en verdad, yo lloraría desconsoladamente y me iría de la casa con todo el drama que esa situación lo amerita. Por tazo, el bolso y obvio que esto pasa en una noche de lluvia. No puede ser de otra forma. Él, por su lado, tendría un gesto romántico increíble que haría que nos reconciliáramos tiernamente. Si tu historia se concuerda con la mía, se parecen, es porque básicamente consumimos muchísima cultura pop. Esto porque la cultura pop básicamente nos hacía pensar de que el amor, si bien era muy, muy hermoso, también dolía. De que para amar teníamos que saber sufrir. Porque las únicas representaciones amorosas que existían en los medios eran aquellas que nos mostraba el amor romántico clásico del 14 de febrero. Ese que está lleno de corazones rojos, flores y gestos pasionales. Obvio que esos gestos se nos inculcaron como obligatorios. Quiero decirles algo. No odio los momentos cursis, ni los gestos de amor físicos, emocionales. Pero sí, el amor romántico en su mayor expresión me pone un poco incómoda. Porque hasta los años 2000 aproximadamente, los estereotipos de género estaban marcadísimos. Los únicos hombres, porque siempre hombres, si tenías vulva, hombres. Eso es lo único que te gusta. Que te podían despertar algún tipo de atracción, eran malos. Te hacían sufrir. Eran hombres celosos, posesivos y soberbios. Que al inicio de la revelación se mostraban como indiferentes e insensibles. Pero cuando ya los lograbas enamorar, porque ojo, los lograbas enamorar, se volvían en todo, se transformaban completamente y eran todo lo que siempre deseaste. Por el otro lado del ring, se podría decir, encontrábamos a las mujeres ingenuas, soñadoras y sobre todo, maternales. Estando constantemente en búsqueda de la media naranja, obsesionadas con la idea del matrimonio y con la idea del príncipe que las haría felices para siempre. Ojo, si cumplías los 30 años soltera, habías fracasado en la vida. Y en tu papel de ser mujer. Porque básicamente te ibas a convertir en esa idea de tía solterona que vive triste, sola y acompañada de puros gatos. A mí esta idea ya no me parece nada mala. Los gatos son bacanes. Pero esta imagen se parece muchísimo a la de las brujas de los cuentos de hadas. Porque los medios plantean el amor como la meta máxima que debemos alcanzar. Pero no es un amor para todos. Es un amor hétero, cisgénero, monógamo y perfecto. Es un modelo estándar que es definido y estricto y no funciona para todo el mundo. No puedo dejar de encontrar violentas frases como Te querré por siempre. Eres el amor de mi vida. No puedo querer a nadie más que a ti. Me parecen súper violentas esas frases simplemente porque demuestran de una u otra forma promulgan un mensaje de amor que es, entre comillas, incondicional. Pero que está totalmente condicionado y que conlleva consigo un mensaje intrínseco de posesión. Porque tú eres mío, yo soy tuya y nadie más va a ser tu dueño. Este tipo de amor tiene un alto grado de renuncia y está construido sobre la base de el amor todo lo perdona. El amor todo lo soporta. El amor todo lo puede. Pero lamentablemente no es así. El amor no puede con todo. No es una varita mágica. No es una solución. Ojo, que también en las películas se nos planteaban situaciones sumamente violentas como demostraciones de amor y bien pasionales. Es como el que te quiere te aporrea. Esa frase le suena como básicamente es el que te quiere te violenta. Esa frase nos deja entrever que son las mujeres, porque nos deja entrever básicamente que las acciones violentas y peligrosas de muchos hombres son provocadas por las mujeres, que los vuelven locos de amor. Esta idea nos muestra constantemente que es llevada al extremo con constantes agresiones. Estas agresiones terminan usualmente, lo hemos visto acá, en femicidios. En Chile se registraron el año pasado más de 50 de estos crímenes. 50 mujeres asesinadas por manos de quien decían que las amaban. Gracias al feminismo y al activismo nos hemos dado cuenta de esta realidad y hemos podido tomar cartas en el asunto. Y comenzamos a hablar de cosas que antes no se hablaban y términos que antes no existían, como lo es la responsabilidad afectiva. La responsabilidad afectiva es básicamente que cada vez que nos vinculamos con alguien de manera sexual y o afectivamente tenemos el deber de hacerlo con respeto, cuidado, conociendo a la otra persona, teniendo en cuenta sus límites y sus propios deseos. Esto es recíproco, es para todos los lados. La responsabilidad afectiva nos muestra y nos plantea el respeto como base fundamental de cualquier relación. Da lo mismo qué tipo de relación es. Hay que tener respeto entre nuestras relaciones. Y es importante saber que si bien la sociedad está construida y nos empuja para vivir en pareja, el estar solas o solos no es sinónimo de estar solas o solos. Hay muchísimas formas de generar diferentes vínculos y lazos, ya sean estos afectivos, sexuales o afectivos y sexuales a la vez. Es súper importante entender que todas las formas de relaciones son tan válidas como las que se ajustan al modelo clásico. Pero deben construirse y tratarse con el mismo respeto, con paciencia, comunicación, sinceridad. Llevar una relación larga implica muchísima comunicación, muchas conversaciones, establecer reglas, desarmar esas reglas, volver a negociarlas. Y sobre todo este trabajo con nosotros mismos, el trabajo con el ser interno. Esto de ambas personas siempre, la comprensión de ambas o más personas que estén involucradas en esta relación. También acompañado del trabajo de uno mismo, porque los factores, si bien los factores externos van permeando la relación, también lo que pasa dentro de nosotros permea nuestra relación de igual forma. Es por eso que no hay que descuidar el trabajo interno, el desarrollo de uno mismo para poder comunicárselo a la pareja y poder tener una relación finalmente responsable y sana, feliz, lo más feliz que se pueda viviendo esos espacios. Les quiero invitar a dejar atrás la idea piramidal de que la única relación realmente importante es la relación sexual y afectiva. Esta idea que pone como punto principal y de única importancia es la relación de pareja, dejando bajo los amigos, la familia, compañeros de trabajo y así como si fueran de menor importancia. Hay que comenzar a ver nuestras relaciones como grandes redes de afecto, donde todos tienen importancia y todos merecen el mismo respeto. Nacimos completas y completos. Podemos vivir solas o solos, sin depender de otras personas, sin desmerecer obviamente que necesitamos ayuda y que vivimos en sociedad, pero las relaciones de parejas no son vitales. Es hermoso amar a alguien, pero acá voy a citar textualmente a RuPaul. Si no puedes amarte a ti mismo, ¿cómo, Pip, puedes amar a otros? Muchas gracias. Gracias. Aplausos 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 Aplausos